Las autoridades de Cartagena confirmaron la captura de la presidenta del consejo de esta ciudad, Gloria Estrada, el 14 de enero de 2022, quien transportaba un kilo de cocaína y 8 millones de pesos en efectivo. De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, en medio del operativo también incautaron un arma de fuego. Fuentes de la Fiscalía General de la Nación aclararon que la concejal Gloria Estrada se encuentra bajo custodia de la policía y que en las próximas horas será presentada ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización. Por su parte, el brigadier general Nicolás Zapata, comandante de la policía de Cartagena, indicó que la detención de la concejal se produjo en el sector de Manga, en medio de un puesto de control. El guardiante del sector de Manga ve un vehículo sospechoso, o por lo menos le hace el control inmediatamente, al verificar al interior, al hacer la requisa, se encuentra con tres personas. Cuando hace la verificación exhaustiva, encuentra un paquete que pesa aproximadamente un kilo. Al hacer la prueba, nos damos cuenta de que es un hidrato de cocaína. Igualmente, en el lugar, con el vehículo más bien, se encuentra un arma de fuego. Esta tiene documentos, pero la aporta el conductor del vehículo y también deja de disponer a la Fiscalía. ¿Qué opina del operativo y captura de la presidenta del Consejo de Cartagena? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!